Platón nació en el año 427 a.C. y murió en el año 347 a.C. Ambos acontecimientos ocurrieron en Atena. Pertenecía a una familia aristócrata ateniense, la cual se consideraba descendiente de los dioses. Su verdadero nombre era Aristocles, aunque al parecer fue llamado Platón por la anchura de sus espaldas. Fue un filósofo griego que cuando era pequeño tenía mucho interés por la política, hasta que finalmente a los 20 años se decantó por la filosofía, gracias a la influencia de Sócrates, a quien siguió durante mucho tiempo hasta que se convirtió en su maestro. Pero se desilusionó bastante cuando Sócrates fue condenado a la muerte y se dio cuenta que la legislación y la moralidad estaban corrompidas, y llegó a la conclusión de que tan solo la filosofía puede llegar a la justicia. En el 387 a.C. fundó la Academia, que fue una escuela filosófica en la que se impartían diferentes materias, como música, matemáticas, astronomía, medicina y filosofía. Además, desde su aparición fue considerada como una de las escuelas más importantes de toda Grecia. Está situada en los jardines de Academo, en Atenas, a la que Aristóteles acudió a estudiar filosofía, compartiendo de este modo 20 años de amistad y trabajo con Platón, que se convirtió en su maestro. Se le considera el padre de la filosofía occidental y su ilusión era crear un estado en el que la muerte de Sócrates resultase imposible. Platón escribió varios diálogos que fueron decisivos para la filosofía occidental. Los periodos de sus obras se dividen en cuatro etapas. En la primera encontramos los diálogos socráticos de juventud, donde tras la muerte de Sócrates, Platón y algunos discípulos se refugian en Megara. Después hace viajes a Egipto e Italia. En esta época mantiene fidelidad a las enseñanzas de Sócrates y la virtud será su tema central. Destacan las obras Apología de Sócrates, donde le defiende ante el tribunal que le condenó a la muerte, y Protágoras, donde se plantea si la virtud puede ser enseñada y se perfila la virtud como forma de saber. En la segunda etapa encontramos los diálogos de transición, donde Platón viaja a Italia y entra en contacto con algunos pitagóricos célebres. Después marcha a Siracusa, donde conoce a Dion, cuñado del tirano que allí gobernaba. Criticó la vida escandalosa y de la corte, motivo por el cual Dioniso lo vendió como esclavo. Un amigo lo rescató y consiguió volver a Atenas, donde funda la Academia, la cual puede considerarse la primera universidad occidental. En este periodo de su obra predominan los problemas políticos contra los sofistas y la democracia. Lo que destaca de este periodo son las primeras introducciones sobre la teoría de las ideas. El Gorgias, que trata sobre la retórica y las justicias, y el Menó, que analiza si la virtud puede ser enseñada y plantea la inmortalidad del alma y apunta a la idea del conocimiento como reminiscencia. En la tercera etapa encontramos los diálogos de madurez, donde Platón dirige su Academia. En esta época elabora su teoría de las ideas y una teoría completa del Estado. Presenta a Sócrates mucho más convencido de sus ideas, como poseedor de la verdad, y es ahora cuando empieza a redactar sus principales mitos. Los diálogos que más destacan son el Banquete, teoría platónica del amor y de las ideas presentes en el índice de los libros prohibidos por la Iglesia Católica, el Fedón, que habla sobre la inmortalidad del alma y la filosofía, la República, que habla sobre el Estado y reflexiones de la filosofía, y el Fedro, que habla sobre el amor, la belleza y el alma. En la cuarta etapa encontramos los diálogos críticos, donde Platón vuelve a Siracusa con la esperanza de poder poner en práctica sus ideas sobre el Estado. Le acusan de conspiración y le encarcelan dos años. Más tarde vuelve a Atenas gracias a la mediación de otro amigo influyente y abandonó las cuestiones metafísicas para interesarse por la cosmología y la historia. Políticamente se vuelve más duro y conservador. Los diálogos que más destacan son Parménides, donde realiza una autocrítica a la teoría de las ideas, y El Político, el cual debería haber sido completado con otro libro que nunca llegó a escribir. Timeo, donde habla de una cosmología inicial e historia del universo, y Las leyes, donde habla sobre la ciudad ideal con las leyes ideales, la cual no pudo revisar ni pulir porque le sorprendió la muerte. Lo que más sorprende de este diálogo es su pesimismo e intolerancia, derivado probablemente de su disilusión ante el fracaso de tantos proyectos. Platón es uno de los filósofos más importantes de la historia, por formar parte de las figuras más representativas del pensamiento occidental, y por la gran influencia que tiene sobre otros filósofos como Aristóteles o San Agustín, y por el mundo actual. Tanto en la ciencia como en la filosofía, la influencia de las ideas de Platón son imprescindibles, ya que en la academia implantaba clases de matemáticas, biología, física, leyes, etc. Y a partir de esta concepción se iniciaron las universidades tal y como las tenemos hoy en día. Entre las teorías que más destacan encontramos, en primer lugar, la teoría de las ideas, que dice que la educación de los filósofos gobernantes concluyen en el momento que se descubren las ideas, y que las ideas son esencias que no existen de las cosas, sino que existen separadas. Esta teoría se explica a través del mito de la caverna, en el que se explica la situación del ser humano respecto a la educación o al conocimiento. En segundo lugar, tenemos la teoría antropológica, que presupone una concepción del ser humano, en especial una doctrina del alma. Esta teoría del alma es dualista, lo que quiere decir que parte del alma es inmortal. Para Platón, el alma humana se divide en tres partes. El alma racional, que la consideraba el alma humana inmortal y divina, y que gracias a ella alcanzábamos el conocimiento y la vida buena. El alma irrastible, que es donde se sitúa la voluntad y el valor, y el alma concupiscible, que es la parte inmortal del alma humana y responsable de las pasiones, placeres y deseos. En tercer lugar, tenemos la teoría del conocimiento, que se basa en tres aspectos esenciales, que son que las cosas imitan o participan de las ideas, que el alma es una realidad intermedia y que las ideas están jerarquizadas de tal forma que las del rango inferior participan de las superiores, y todas ellas de la idea del bien. En cuarto lugar, está la teoría político-social. Para él, el Estado se divide en tres niveles, que son el nivel superior, que corresponde a la racionalidad, a la sabiduría y en el que deberían gobernar los sabios. El nivel de los guerreros, que representa el alma irrastible. Y el nivel de los ciudadanos campesinos, artesanos y comerciantes, que son el fundamento económico del Estado. Y en quinto y último lugar, tenemos la teoría ética y moral, en la que habla de la sociedad y de la ética y moral que debemos tener.